Y bueno, estoy mirando un poco lo que pasó del jubilado y nada, voy a poner dos videos de cómo esta gente está amenazando a la familia del jubilado que mató al chorro en defensa propia porque ese día, bueno, habían entrado a la casa tres veces, tres distintos chorros y como tienen vecinos chorros, entonces bueno, este jubilado estaba bajo una psicológicamente mal porque claro, tres veces que te entren a la casa y ya, bueno, el último chorro, él se defendió, le pegó un tiro, varios tiros, uno le encajó pero era para que se vaya, cuando se fue, bueno, después se desplomó el chico, no lo remató como dicen muchos periodistas porque claramente se ve, si bien el video está editado, según lo que dijeron ellos, se nota que está cortado pero no lo remató porque ahí claramente por lo que se ve, se ve que el chabón ya venía con el tobillo mal así que, y uno, por ejemplo, le tiran un tiro y puede seguir caminando, corriendo, que esto que el otro y después te desangrás de a poquito y te desplomás, es lo que le pasó al chorro pero, bueno, le dieron domiciliaria al tipo, no domiciliaria porque acá, si bien dicen de que le dieron domiciliaria parece que está preso todavía el jubilado y acá la chica, la hija, dice que, que bueno, que no que no, que no está ahí porque, miren, escuchen con los llamados con mis hermanos y, y bueno, hay muchos papeles, hay muchas cuestiones y, y bueno, no sabemos qué va a pasar, acá no podemos volver no podemos volver, este, 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 te vuelvo a repetir es que había un montón de compañeros, de, de, de colegas de ustedes haciendo notas y de repente se aparecieron un montón de personas acá amenazarnos es terrible quiero contarles también que estuvo en la comisaría séptima de aquí de Quilmes en la novena, perdón, y hasta hace, hasta hace un rato porque sabemos que con otro familiar se ha retirado, se supone que va a vivir en Buenos Aires esa es la información que teníamos, en la casa de uno de tus hermanos tenemos que decidir ahora con mis hermanos claro cómo vamos a seguir no, no, no sabemos no puede volver no puede volver al barrio de Quilmes donde la intendenta, yo le digo Mayra la Cachorra no hace nada por la inseguridad todo lo que hicieron estos intendentes ah, les aclaro que van a expropiar otra vez otra empresa que es Edesur obviamente porque ya no da para más hay un montón de empresas que van a empezar a expropiar así que empiecen a acostumbrarse y estos intendentes quichineristas lo que hicieron hicieron un montón de monoblogs para Villa Itatí Villa Corina Villa Itatí está en la parte de Quilmes que es Mayra la Cachorra la que se encarga hoy y siempre se encargó ella así que no se haga Inza Raul después Ferraresi todos estos intendentes bueno lo que hicieron fueron hacer tiraron un cable de electricidad, de luz pero ellos no pagan la luz los villeros entonces no tienen cloacas no tienen nada entonces claro ahí es donde se generó más el foco de infección y también los choreos por eso voy a poner dos videos en donde es un caos Quilmes es terrible la inseguridad que hay y bueno esto es moneda común lo del jubilado que te entran tres veces por día a la casa e incluso lo hacen para usurparte la casa pero eso nadie lo dice nadie nadie hasta que no pasen estas cosas y no no lo dicen y el periodismo hay algunos que están como poniendo en tela de duda al jubilado y bueno como que lo están matando ¿no? y hay otros que bueno son un poco más como debería ser el periodismo la prensa la dictadura perfecta imparcial pero bueno me parece que hay algunos que le pasaron el sobre entonces le arremeten contra el contra el pobre jubilado ¿no? bueno eso es lo que quería decir y bueno les muestro los dos videos en donde son indignantes porque bueno es como que encima que chorean ellos se toman el trabajo de robar como si fuera un trabajo normal común y corriente entonces es como que los familiares este del chorro exigen derechos o sea no tienen ni ni un chiquito de nada de acá la cabeza de vergüenza remordimiento no sé no no entiendo de donde salió todo eso yo sé que es la culpa de los políticos pero también un poco reflexionada que la vida no funciona si no sé con qué tipo de gente se relacionan estos individuos así que bueno les muestro los dos videos acá están escuchando a familiares aparentemente del chico joven del joven muerto de 26 años ¿quiénes son? ¿las pueden contar? mi hijo se queda su papá gracias a este señor ¿vos me sos el chico? ¿de quién? contame Franco es mi hijo yo soy la mamá de mi hijo Franco es el chico que falleció Franco es el chico que falleció pero contanos contanos qué pasó pero ustedes quieren contar una verdad cuente lo que pasó bueno acá no sé si están escuchando no sé si están escuchando no sé si están escuchando